Buenos días, compañeros. Mi nombre es Katerin Becerra. Hoy les voy a hablar de lo que es campo visual o perimetría en Glaucom. La importancia de esta perimetría, pues esta cuantifica e identifica lo que es la alteración del campo visual. Esta estadifica lo que es el grado de la severidad. Este pues nos va a servir más adelante para lo que es el tratamiento. El estado del campo visual va a estar relacionado con la calidad de vida que va a llevar el paciente. Vamos a comenzar hablando de lo que es el campo visual normal. Como introducción, pues este campo de visión se define como el área que se percibe simultáneamente por un ojo en fijación. Y para la evaluación del campo visual, pues vamos a utilizar lo que es la técnica de confrontación, la rejilla de AMSLED, lo que es el test de pantalla tangente y lo que es la perimetría. Como vemos acá en estas imágenes. Y pues a lo largo de la exposición vamos a ir hablando de estas pruebas. En cuanto a las bases celulares para el campo visual, acá pues la detección de estímulos visuales, este se basa en una vía neural intacta que comienza pues con los fotorreceptores de la retina y luego pues va a continuar a través de las células bipolares, como vemos acá. Luego de lo que son las células ganglionares, que se extienden pues desde el cuerpo veniculado lateral hacia lo que es la corteza occipital. Y la pérdida del campo visual en el glaucoma, pues este es el resultado del daño a estas células ganglionares. En cuanto a las células bipolares, pues estas hacen sinapsis con varios tipos de células ganglionares y se cree que pues cada tipo de célula ganglionar cubre completamente el campo de visión. Algunos tipos de células ganglionares, estos pueden estar más dañadas en el glaucoma que otras. Lo que lleva pues a la idea de que los estímulos visuales detectados preferentemente por los tipos de células ganglionares, que tienen pues más probabilidades de dañarse, podrían detectar lo que es un glaucoma en sus primeras etapas. Los tres tipos pues de células ganglionares, como vemos acá, tenemos las células parvocelulares, las magnocelulares y las coniocelulares. De estas pues las células parvocelulares, o lo también llamadas células P, estas son las más abundantes y se encargan pues de transmitir información sobre lo que es el color y la forma. Ya las células magnocelulares, pues estas transmiten información sobre el parvadeo y el movimiento y las células coniocelulares, pues estas van a estar involucradas con lo que es la transmisión de longitud de onda corta. Esta redundancia en estas células ganglionares, pues es la responsable de la naturaleza no selectiva de lo que es la perimetría automatizada estándar. Y los estudios histológicos pues han demostrado que se puede perder lo que es un número significativo de estas células ganglionares antes de que se manifiesten los déficits del campo visual en lo que es la perimetría automatizada. En cuanto a la distribución de las fibras nerviosas, pues estas fibras nerviosas de las células ganglionares de la retina, estos ingresan a la cabeza del nervio óptico entre grupos principales y las lesiones del nervio óptico pues dan como resultado lo que son tres categorías de pérdida del campo visual que van a hacer lo que son las fibras papilomaculares, lo que son las fibras acuatas y lo que son las fibras radiantes nasales. Continuando tenemos la analogía clásica de Trachir. Esta analogía pues este es un método que es útil para comprender lo que es el campo visual. Esta analogía pues consiste en representar este campo visual como una estructura tridimensional como podemos ver acá en la imagen, semejante a lo que es una isla de visión con una sensibilidad creciente que va a estar rodeada pues como se ve acá por un como océano de ceguera. Esta pues se va a extender aproximadamente 60 grados superiormente, lo que son 60 grados nasalmente, 70 grados inferiormente y a 100 grados temporalmente. La agudeza visual pues va a ser máxima en lo que es la cima de la isla, es decir en lo que es la fobia y esta va a ir decayendo progresivamente hacia lo que es la periferia y la pendiente nasal pues va a ser más abrupta que la temporal. Ya lo que es el pozo sin fondo como se muestra acá en esta área de lo que es la mancha ciega, esta se va a localizar entre lo que son los 10 y los 20 grados temporales ligeramente pues por debajo de la horizontal que coincide con lo que es un escotoma absoluto y como ya sabemos pues las pruebas de agudeza visual estas miden lo que es la mejor resolución del ojo, es decir pues lo que es la capacidad de identificar formas y las pruebas de campo visual pues estas miden la sensibilidad periférica, es decir pues lo que es la capacidad de detectar ya sea luz o movimiento en diferentes localizaciones. En cuanto a la visión binocular, el campo visual binocular este es más grande que cualquier campo visual monocular. este campo visual normal pues para cada ojo se extiende pues aproximadamente como vemos acá en esta imagen pues 60 grados en sentido superior, 60 grados en sentido nasal, 75 grados inferiormente y 100 grados pues de fijación temporal. por lo tanto pues con la visión binocular y la extensión horizontal del campo visual se va a aumentar de lo que son 160 grados a lo que son 200 grados con una central pues de 120 grados como vemos acá de lo que es un solapamiento o una superposición de los campos visuales monoculares. también pues cualquier distorsión de la imagen debido a defectos ópticos o patológicos en un ojo puede estar enmascarada por una imagen normal en el otro ojo y pues en caso ya de un accidente o la pérdida de uno de los ojos se mantiene lo que es la visión funcional por el otro ojo sano. la visión binocular normal pues esta mejora la visión funcional mediante lo que es la suma binocular y la estereopsis. esta suma binocular pues es la mejora en la sensibilidad visual mediante la visión binocular en comparación con la visión monocular. y a la estereopsis pues por otro lado esta es la mejora cuantitativa y cualitativa en lo que es la percepción de la profundidad relativa que se produce con la visión binocular. Continuando tenemos los términos de isóptera y lo que es la luminancia. El concepto tridimensional puede ser reducido pues en valores cuantificables por isópteras a varios niveles de la isla o al medir lo que es la sensibilidad a diferentes puntos de la isla. Pues una isóptera esta es una línea que conecta puntos con la misma sensibilidad. En un mapa pues de isópteras bidimensional está engloba lo que es un área en la que es visible un estímulo de una intensidad dada. Y cuando se representa pues el campo visual como una isla, estas isópteras se asemejan a las curvas de nivel de un mapa, como vemos acá en la imagen. Ya lo que es la luminancia pues esta es la intensidad o lo que es la brillantez de un estímulo luminoso. Y este se va a correlacionar inversamente con la sensibilidad. Y pues a medida que aumenta la excentricidad de la fobia va a haber una caída significativa de la sensibilidad a aproximadamente 3 grados. Luego va a haber una disminución más gradual de esta sensibilidad ya a un radio de aproximadamente 30 grados seguido pues de una disminución ya más rápida más allá de los 30 grados. Continuando tenemos lo que es el escotoma. Esta pues es un área de pérdida de visión rodeada por una zona con visión. Vamos a tener lo que es un escotoma relativo o parcial, como vemos acá en la primera imagen. Y lo que es un escotoma absoluto o total, como vemos en esta otra imagen. Otros tipos de defectos campimétricos serían los defectos altitudinales y las hemianopsias. En cuanto a los factores que influyen en el contorno de la isla de visión, lo que es este contorno de la isla de visión se va a relacionar tanto con lo que es la anatomía del sistema visual como con el nivel de adaptación retiniana. Lo que es el contorno de la isla de visión cambia mucho en los estados fotópico y escotópico, es decir, adaptado a lo que es la oscuridad. A medida que se pasa de este estado fotópico a uno escotópico, la sensibilidad general de la retina aumenta a medida que predomina la visión de los bastones en lugar de los conos. Y pues en la isla de visión adaptada a la oscuridad, el contorno pues es más plano que en el estado adaptado a la luz. Y existe así pues una depresión central en lugar de un pico central en el área de la fobia. Por lo tanto, pues el nivel de adaptación retiniana va a ser crucial para definir lo que es el contorno de la isla de visión. Para continuar, vamos a hablar de las pruebas de tamizaje. Vamos a comenzar con lo que es el campo visual por confrontación. Y la prueba del campo visual por confrontación, esta puede detectar defectos campimétricos de moderados a severos, pero suele ser poco fiable para encontrar ya lo que son pérdidas leves del campo visual como ocurre en un glaucoma incipiente. Entonces pues esta prueba se realiza pues poniéndose frente al paciente a un metro de distancia. Por convenio pues se empieza con el ojo derecho, aunque si se encuentra una diferencia marcada en lo que es la agudeza visual, se recomienda pues comenzar con el otro ojo que esté mejor. El ojo pues que no se va a explorar, este debe estar completamente tapado, se debe colocar un parche con una goma elástica o se le pide al paciente que se tape el ojo con la palma de la mano. Una vez que ya se tape el ojo izquierdo, el examinador pues va a cerrar su ojo derecho y viceversa para así comparar. Entonces luego se le van a mostrar los dedos a medio camino entre lo que es él y el paciente, explorando los cuatro cuadrantes. Y pues para evaluar el campo visual del paciente, se deben comparar sus respuestas con lo que es el campo visual normal del examinador. En este método pues para limitar lo que es el campo visual por confrontación, pues el examinador tiene que mover lentamente su mano hacia el centro desde diferentes direcciones para explorar así cada uno de los meridianos del paciente. Ahora tenemos la prueba de la rejilla de Amstler. Esta rejilla pues se usa para explorar lo que son los 10 o 20 grados centrales del campo visual de cada ojo. Esta es una prueba pues útil cuando se sospecha una maculopatía que produzca pues un escotoma o lo que es metamorfopsia central. La rejilla de Amstler pues esta es una cuadrícula blanca o roja con un punto central impresa pues sobre un fondo negro como vemos acá en esta primera imagen. Cuando se observa pues a unos 30 centímetros con la corrección de cerca, las líneas pues van a estar separadas a un grado. En caso de un paciente que no tenga alteraciones, él va a ver estas líneas rectas y de manera completa. Y ya en un paciente con anomalías ellos refieren pues que faltan algunas líneas o que estas se encuentran distorsionadas y pueden pues dibujarlo en una versión impresa de lo que es la cuadrícula como vemos acá en esta otra imagen. Continuando tenemos la perimetría o lo que es la campimetría. En cuanto a la perimetría pues esta se refiere a lo que es la medición sistemática del campo visual y es un componente esencial para definir lo que es la extensión y lo que es la progresión del glaucoma, así como otras numerosas afectaciones oculares. Todos los perímetros pues miden la sensibilidad a los estímulos en múltiples ubicaciones en el campo visual. Y pues acá la tarea del paciente va a ser detectar un objeto luminoso superpuesto pues en un fondo lumínico uniforme en diferentes puntos del campo visual. Actualmente pues la perimetría automatizada estándar o lo que es la perimetría blanca sobre blanco pues esta es la forma más común de prueba del campo visual. Aquí pues un estímulo blanco se proyecta sobre lo que es un fondo blanco para determinar así los valores del umbral. Ya hablando de las bases psicofísicas, la tarea de detección se basa pues en el umbral de incremento o lo que es el diferencial de luz que pues determina la cantidad mínima de luz que debe agregarse a un estímulo que va a estar representado pues por este primer símbolo acá para que sea distinguible de lo que es el fondo que se va a representar con esta L y esto se conoce pues como la ley de Weber. Para que esta ley de Weber pues sea válida lo que es la luminancia de adaptación del fondo del perímetro este pues debe estar en un rango fotópico que es generalmente pues 31.5 apostillas o 10 candelas por metro cuadrado. También lo que es el tamaño de la pupila esta debe ser suficientemente grande es decir mayor de 2 milímetros. Y los medios oculares pues estos también deben ser relativamente transparentes y dentro de otras condiciones pues está lo que es el tamaño del estímulo y lo que es la duración del estímulo. Todos estos parámetros pues estos deben estar dentro de los niveles apropiados. En estas condiciones pues de adaptación fotópica en un sistema visual normal pues la fobia es la ubicación del campo visual que va a tener pues la mayor sensibilidad. En cuanto a las estrategias perimétricas pues vamos a tener lo que es el patrón de 30 grados el de 24 grados y el de 10 grados. Este patrón de 30 grados pues va a medir la sensibilidad en 76 puntos del campo visual y también pues mide 12 puntos en una zona de 10 grados y el patrón de 24 grados va a medir la sensibilidad en 54 puntos del campo visual y mide lo que son 12 puntos en una zona de 10 grados y el patrón de 10 grados pues esta va a medir 68 puntos en una zona de 10 grados. Se menciona también pues que la perimetría automatizada estándar esta pues mide la sensibilidad en 50 a 70 ubicaciones en el campo central de un patrón de 24 a 30 grados y pues esta pues es el área pues donde se encuentran la mayoría de las células ganglionares de la retina. Tenemos lo que es la perimetría manual versus la automatizada en cuanto a la manual esta pues generalmente se usa en lo que es la perimetría cinética es más antigua esta ya requiere de un perimetrista experimentado este sigue siendo útil para aquellas personas que no pueden adaptarse bien a lo que es la interfaz automática y esta no se limita a los algoritmos de prueba del campo visual que son definidos por perímetros automáticos ya la automatizada pues esta generalmente se usa en la perimetría estática es más moderna ya esta no va a requerir de un perimetrista esta proporciona resultados pues más sensibles y reproducibles también va a proporcionar una información más cuantitativa y esta pues ya utiliza lo que son los nuevos algoritmos para la detección temprana del daño glaucomatoso continuando tenemos la perimetría cinética o dinámica esta perimetría cinética pues generalmente se realiza manualmente en el perímetro de Goldman o en lo que es la pantalla tangente aunque pues algunos instrumentos automatizados pues ofrecen módulos cinéticos en esta perimetría pues un estímulo se mueve desde un área no visible del campo visual a un área ya de visión a lo largo de un meridiano establecido el procedimiento pues se repite con el uso del mismo estímulo a lo largo de otros meridianos que generalmente pues van a estar separados cada 15 grados en esta perimetría pues se intenta encontrar lo que son ubicaciones en el campo visual de igual sensibilidad retiniana y pues al unir estas áreas de igual sensibilidad esto se define lo que es un isóptero ya la luminancia y lo que es el tamaño del objetivo se van a cambiar para trazar ya otros isópteros y pues en esta perimetría cinética la isla de visión se aborda pues de manera horizontal y los isópteros estos se pueden considerar pues el contorno de cortes horizontales de esta isla de visión tenemos lo que es el perímetro manual de Goldman este perímetro pues explora lo que es todo el campo visual usando pues dianas de diferentes tamaños y de diferentes intensidades este va a representar lo que es el campo visual en grados de arco también este perímetro pues de Goldman como vemos acá esta es una cúpula hemisférica que va a tener un fondo blanco y esta pues se ilumina cerca del límite inferior de lo que es la visión fotópica luego lo que es un dispositivo móvil pantográfico va a permitir lo que es proyectar un punto luminoso dentro de esta cúpula de forma continua o puede ser de forma intermitente con varios tamaños o niveles de intensidad y el examinador pues va a observar directamente lo que es la fijación visual del paciente desde detrás de la cúpula como vemos acá en esta imagen a través de lo que es una mira y el paciente pues va a responder a los estímulos que se le presenten utilizando un zumbador en su mano ya hablando de la perimetría estática pues este es un método de estudio del campo visual normalmente es automatizado en el que pues la localización del estímulo se mantiene fijo y la intensidad pues se incrementa hasta que es visto por el sujeto y se alcanza lo que es el umbral o se reduce hasta que deja de ser detectado este pues va a detectar defectos más pequeños o menos sensibles que la perimetría cinética y esta pues cuenta ya con algoritmos automatizados la determinación pues del umbral esta es la estrategia usada habitualmente para lo que es el seguimiento del glaucoma acá en estas imágenes pues tenemos lo que es el perímetro de Humphrey y lo que es el octopus estos utilizan lo que son estímulos presentados durante 0.2 y 0.1 segundos pues respectivamente maximizando lo que es la suma temporal mientras pues minimizan los intentos del paciente de redirigir la fijación hacia el estímulo que se les presenta vamos a continuar hablando de la perimetría automatizada estándar esta perimetría automatizada estándar y acá pues las computadoras y lo que es la automatización estas permiten que las pruebas estáticas se realicen pues ya de manera más objetiva y estandarizada lo que va a minimizar lo que es el sesgo del perimetrista esta se puede obtener lo que es una representación cuantitativa del campo visual de manera más rápida que utilizando las pruebas manuales la computadora pues presenta estímulos de forma pseudo aleatoria y impredecible los pacientes pues no saben dónde le va a aparecer lo que es el próximo estímulo lo que va a mejorar la fijación y aumenta la confiabilidad de esta prueba las presentaciones aleatorias también van a aumentar lo que es la velocidad con la que se puede realizar esta perimetría al evitar pues el problema de la adaptación local de la retina que requiere pues un intervalo de aproximadamente dos segundos entre los estímulos si estas pruebas se ubican adyacentes en cuanto a los perímetros automáticos más utilizados van a ser como les mostré en la imagen anterior lo que es el perímetro de Humphrey lo que es el Octopus y también tenemos la tecnología de duplicación de frecuencia y vamos a hablar de lo que es el umbral perimétrico este pues se define como la luminancia requerida para ser detectada por el paciente en una localización fija del campo visual la cual está presente el 50% de las ocasiones y este pues se refiere a lo que es la intensidad de luz que se requiere pues para ser detectado por el paciente en una localización concreta del campo visual la sensibilidad de umbral pues esta es máxima en la fobia y va a disminuir progresivamente hacia la periferia ya después de los 20 años de edad la sensibilidad decrece aproximadamente un decibel cada 10 años y pues la perimetría automatizada esta se usa para una valoración detallada de la isla de visión mediante la determinación del valor de luminancia umbral en diversas localizaciones del campo visual y su comparación pues con valores normales para cada edad en esta primera imagen pues vemos una representación pues numérica de los valores de sensibilidad del umbral y en esta otra imagen pues vemos ya una representación en escala de grises interpolada de estos valores en las lecturas del campo visual pues la cantidad de atenuación permite la detección de luz de modo que pues un número mayor que va a estar generalmente expresado en decibeles va a expresar pues una mayor sensibilidad y en esta convención pues los valores de sensibilidad son más altos al estar más cerca del punto de fijación y más bajos pues periféricamente en cuanto a los algoritmos de prueba pues tenemos lo que es la estrategia de umbral completo acá pues una estrategia automatizada típica consiste pues en presentar un estímulo de una intensidad mayor de lo esperado si se ve esta intensidad pues se disminuye en pasos graduales por ejemplo como vemos acá en la imagen 4 decibeles se va a disminuir 4 decibeles hasta que pues deja de verse que es como una especie de escalonamiento y luego pues se vuelve a incrementar el estímulo en pasos de 2 decibeles hasta que ya se vuelve a ver lo que es el estímulo si este estímulo pues no se ve al principio se aumenta su intensidad pues escalonadamente hasta que se logre ver esencialmente pues se traspasa lo que es el umbral en una dirección con incrementos grandes y luego pues se vuelve a cruzar para afinar el resultado ya con pasos más pequeños la determinación del umbral pues es la estrategia usada habitualmente para el seguimiento del glaucoma continuando pues tenemos ya las técnicas de detección de supraumbral esta consiste en presentar estímulos de luminancia por encima de los niveles normales de umbral para una población de la misma edad y comprobar si se detectan pues en otras palabras aquí se comprueba que un sujeto pues pueda ver los estímulos que serían vistos por una persona normal de la misma edad esta pues permite hacer exploraciones rápidas para saber si la función es más o menos normal o no y esta suele reservarse para el privado continuando tenemos el Swedish Interactive Algorithm o sus siglas CITA este algoritmo pues desarrollado para el perímetro de Humphrey utiliza lo que es un modelo matemático complejo para estimar los valores del umbral para cada punto pues en función de las respuestas a los estímulos presentados en esa ubicación así como la información recopilada de ubicaciones cercanas aquí se dispone de dos versiones lo que ejercita estándar y lo que ejercita FAST este pues usa una base de datos de campos normales y glaucomatosos para así estimar estos valores del umbral y se va basando pues en las respuestas obtenidas durante la prueba para obtener así ya estimaciones más precisas tenemos lo que es el cita estándar y lo que es el cita FAST este cita estándar pues es 30% más lento que el cita FAST y este fue diseñado pues para ser más preciso con una mayor reproducibilidad en áreas de pérdida relativa del campo y el cita FAST pues este va a ser 30% más rápido que el cita estándar y este pues puede ser experimentado como una prueba más difícil de realizar por el paciente aunque en un periodo corto de tiempo ya que muestra estímulos más cercanos al valor del umbral del 50% que comparado pues con el cita estándar que es ligeramente más supraumbral esto pues ambos comparten algoritmos comunes pero pues varían en el tamaño del estímulo y también en el número de inversiones necesarias para definir el valor umbral y ambos pues tienen capacidad de diagnóstico promedio comparables con una sensibilidad media similar continuando tenemos la estrategia G-TOP que esta es una perimetría con tendencia orientada al glaucoma este pues es un algoritmo rápido este está ofrecido por el perímetro de Octopus este estima igualmente los umbrales basándose pues en la información obtenida de un análisis detallado de los puntos adyacentes y pues este G-TOP solo presenta cada estímulo una vez en cada localización en lugar de 4 a 6 veces como se utiliza en la técnica estándar en cuanto a las pruebas perimétricas no estándar pues se han descrito otros estímulos destinados a estimular subgrupos de células ganglionarias de la retina dentro de ellos tenemos la perimetría automatizada de longitud de onda corta o SWAP lo que es la tecnología de duplicación de frecuencia o FDT y lo que es la perimetría de alta resolución lo que es HRP pues estudios previos dan mérito pues a estas técnicas tanto en la detección de lo que es la pérdida del campo visual glaucomatoso como en su progresión sin embargo pues estudios más recientes no han podido en sí confirmar estos hallazgos actualmente pues no hay necesidad de abandonar lo que es la perimetría automatizada estándar en favor de una prueba no estándar como estas con la esperanza pues de lograr un diagnóstico más temprano de lo que es la pérdida del campo glaucomatoso por último pues tenemos los defectos del campo visual glaucomatosos vamos a hablar de lo que son los defectos arcuata estos pues son escotomas que comprometen el área que inicia desde la mancha ciega y discurre pues por todo el trayecto de las fibras arcuatas y aunque estas pues son comunes no se consideran patognomónicas vamos a tener defectos de los defectos arcuatos pues tempranos avanzados y lo que es el escalón nasal y escalón vertical en cuanto a los defectos tempranos pues estos son defectos glaucomatosos que ocurren comúnmente en lo que es el área arcuata dentro de estos vamos a tener lo que es un escotoma paracentral como vemos acá en esta primera imagen y lo que es un escotoma de Seidel como se muestra acá en esta otra imagen ya en cuanto a los defectos avanzados esto ya involucra lo que es un compromiso de todo el área arcuata y aquí se va a presentar lo que es un escotoma arcuata o de Yerun como se muestra en esta imagen o lo que es ya un escotoma arcuata doble como se muestra acá que ya abarca pues todo todo el área y tenemos lo que es el escalón nasal y el escalón vertical que acá pues ya incluye un escotoma de ron o lo que es un escotoma en cuña temporal pero estos ya son diatipos más raros y esto sería todo en cuanto al tema muchas gracias gracias gracias